y qué tal mi gente cómo estamos muy buenos días ahora nos encontramos aquí en aguachapán venimos a conocer a una niña muy preciosa su nombre es mónica es una suscriptora número uno mío dicen ahí me anda siguiendo por todos lados y ahora dijo ahora sí llegó tío chamba se la voy a presentar permítame tantito bueno y aquí estamos con esta niña preciosa también como les comentaba esta una niña que ahora tenía una salida para el lado de la barra de santiago pero me dijeron que ella tenía muchas ganas de conocerme de eeuu me comentó también juan jose y venimos para acá también con mi hermana y así de que aquí está esta niña preciosa se las presento es mi pan número uno verdad así de que si la vamos a dejar esta niña hola soy mónica y estoy muy orgullosa de conocer a mi chamba yo tenía mucho tiempo desde aquí que lo conocí viendo vídeos siempre tenía ganas de conocerlo y pues al fin se me cumplió mis sueños de conocerlo y que usted pensaba de tío chamba como era si era así en los vídeos o nomás en los vídeos era así o era más aburrido yo pensaba que era aburrido y que él fingía su felicidad en los vídeos y creí que él era bien serio así en persona y como le pareció que es alegre muy amable pero porque se siente nerviosa con su mano verdad no pero para mí es un gusto también como también me digo yo digo también en los canales que para mí es un gusto poder compartir el amor con estos niños porque yo siempre lo digo que mi canal siempre estamos tratando de transmitir lo mejor que es para los niños y las personas de tercera edad y para mí es un gusto de que haya una niña así de que se sienta emocionada al conocerlo porque yo simplemente soy una persona normal como cualquiera otra pero igual verdad este cariño de estos niños nos los ganamos y tratamos siempre de estar de la mano con ellos tratar de ser lo mejor para ellos y pues para mí realmente ha sido un gusto y por eso fue que decidimos ahora venir para acá con ella para poder venir a entrevistarla que no quería me ha costado poquito ya tengo que como cuatro horas queriendo convencerla y no quería no quería no quería no quería bueno pues está bueno pero mi mano no me la va a detenerme ¿Cuántos años tiene usted me comentaba? Tengo 11 años ¿Estudia? Sí ¿Qué grado lleva ya? Cuarto Cuarto grado vaya entonces también estamos pendientes ya le dije ya le agarré el messenger aquí con la abuela tiene una abuelita muy guapa la señora todavía también a su edad de 40 años ¿Cuánto dice? Ay no tengo 56 Sí Miren y se ve bien joven y yo todo para comer la cuca pero igual todavía andamos dando lata aquí va pero aquí tenemos esta niña también aquí entre entre ceja y ceja como dice tratar de de es una niña muy bonita muy bonita se ve muy inteligente muy estudiosa en el futuro pienso que también primeramente Dios ella va a poder viajar hacia Estados Unidos porque su mamá allá también se encuentra y igual también se puede llevar también a su abuela para que puedan hacer una vida más tranquilos allá entonces Entonces no sé yo me siento muy contento de estar aquí también con ella porque es una niña muy inteligente se ve su carita bonita la inteligencia que ella tiene es es algo de que aquí de todas maneras en el Salvador si puede servir porque yo pienso que en Estados Unidos servirá mejor porque ella también puede ir a pescar puede ir a la cacería también conmigo y vamos a disfrutar mucho allá porque también soy como un niño vamos y vamos bicicleta chibola lo que te trompo lo que sea pero se ¿Qué más tienes que decirle también al público ahí de ti yo chamba? Pues que las personas que nos lo siguen que pues que nos sigan pues y que los sueños se cumplan porque a veces me quiero conocer Gracias por ello precioso El gusto fue mío también muchísimas gracias mi gente por seguirnos aquí en este pequeño video con esta niña preciosa yo estoy muy contento también de sentir este cariño de estas personas porque realmente es algo de que esto mueve montañas y no le sigo más porque no me voy a poner a llorar Y vamos a llorar mucho Y vamos a llorar a ella Y vamos a llorar a ella Y vamos a llorar a ella ¿Ya estoy llorando o no? Ya no Entonces no vamos a llorar a ella Les prometo que no vamos a llorar ahora Y ahorita ella va contenta y ella también con su camisita de tío chamba Quiere una camisita de viejito pelón Ay yo si la quiero Me dijo va pues le está bueno Y ahí pasó el nervio y ahora ya la veo con ganas de hablar más Si va pues sigamos hablando entonces Seguimos hablando Que siga cazando venados y que el rey a uno dígale Seguimos en la cacería En la cacería por allá Y que primero Dios un día lo vas a traer allá Aunque esperas que vuelva pronto para acá Ojalá y que gracias por darte la oportunidad de conocerlo de estar frente a frente Míralo a él Más tu suda la mano Ya le va a hacer un rollo más grande al pantalón mi amor Si Cuando sienta ya no va a tener pantalón Ya va a tener el rollo más grande Que gracias por darte la oportunidad de conocerlo y de estar así frente a frente Si estoy gracias por darme la oportunidad de conocerlo No si el gusto de niño el gusto para mi es más grande Porque la oportunidad para conocer niños inteligentes como usted es muy bonito Para mi es algo grato Algo que realmente no se da todos los días E incluso aquí también como también les decía También cuando vamos allá para el pueblo de Cuyilapa Perdón Este hay bastante niño también allá que quiere Necesita mucho cariño Y pues Yo les digo yo Tío Chapa trae cariño en canastas El viejito siempre va tirando cariño por donde caiga Costaladas Costaladas Exacto Y de eso también se trata de poder compartir tiempo también con los niños Como niñas como ella también Y de poder hacerles ver el bien y el mal ¿Verdad? Tratar de sacarlos de que no entremos en cosas malas Así Entonces ahí está Dándole Y si antes lo considerabas tu ídolo ahora es el number one Vean que bueno que es Porque si a ver dígale como digo Decime Que si antes era tu ídolo ahora es el number one Ah si hoy si es mi número one Gracias mi amor Usted también para mí déjeme decirle de que tengo muchos muchos niños también Que también me quieren pero también yo también les quiero decir a todos los niños que me siguen A todas las personas de que de este momento en adelante usted es mi fan número uno Ok Una niña muy preciosa porque la emoción que se le vio en su carita de ella cuando me vio Casi cuenta que no había visto a William Lebe ¿Verdad? De pérdida a Juan Graviel vio le dije Bueno pues muchísimas gracias mi amor por venir a visitarme Me quiero mucho, muchísimas bendiciones Se me cuida mucho y ahí vamos a intercambiar también teléfonos Para cuando usted quiera llamarme por algo o algo Para que sepa que tío Chamba siempre va a estar pendiente con usted Gracias Muchísimas bendiciones y Dios me la bendiga siempre Me regalo un abrazo Váyanme Párense conmigo Gracias Ambne Paleroso Se me piúen Quaste se te ne